Un trabajo social realizarán los funcionarios del Área de Gestión Social Ambiental Región Brunca, negocio de distribución y comercialización del Instituto Costalicense de Electricidad. Este 15 de junio a partir de las 7 de la mañana, la intención es ponerse las botas y sembrar unos 20.000 árboles en 16 comunidades. Estarán en San Antonio de la Amistad, Rivas, el territorio indígena de Boruca, en Javillo, Filadecal, Colegio de Pejiballe, Liceo de San Pedro, Calle de la Trocha, Emperes Celedón, Zabalito, Laurel, Quebradas, La Guaria de Río Claro y otras. Para ello también se coordinó con agrupaciones como son las asociaciones de desarrollo y acueductos rurales. Estarán desde Paso Canoas hasta el Cerro de la Muerte en el sector de Ojo de Agua, cuya connotación altitud va de los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. La utilización de especies forestales de gran variedad favoreciendo con ello la biodiversidad de la zona en su espectro de flora y fauna silvestre. Ahora el 15 de junio, el ICE de la región, hablo del Cerro de la Muerte, está la frontera, va a sembrar 20.000 árboles, van a ser en diferentes partes de la región, ya se han escogido algunas asadas, algunos lugares muy estratégicos para sembrar estos árboles, todo el personal del ICE el 15 de junio va a estar sembrando. La intención es que participen unos 400 funcionarios en toda la zona. Si estamos hablando de la región, podrían ser unos de 300 a 400 funcionarios sembrando todo ese día los 20.000 árboles. No, pero eso no significa que se va a cerrar la atención al público, sí. No, porque va a ser el personal técnico, el personal técnico el que va a trabajar, exactamente. ¿Esas jornadas las han hecho otros años o es la primera vez? Como estamos en un proceso de reestructuración acá en la región, eso es una idea que viene de la gente del sur, de Ciudad Neyli, entonces sí es un proyecto bastante bonito e interesante, ¿verdad? Dotar de refuerzo a las fuentes de agua. Cabe indicar que la región Brunca se ubica en el Gran Corredor Biológico Mesoamericano, que alberga sitios con una biodiversidad de proyección mundial.